muy buenas muchachos hoy me preguntaron que cómo se podían tener varias cuentas entonces voy a hacer un vídeo relacionado a todo lo que es vincular y vincular códigos de seguridad etc pasar cuentas etc etc entonces bueno vamos a empezar por acá primero nos vamos a meter en este icono de acá si lo pueden ver a la izquierda ok aquí vamos a vincular o desvincular una cuenta y si nos metemos aquí vamos a encontrar nuestras cuentas ok entonces lo primero que tenemos que hacer es cuando tenemos una cuenta es vincularla ojalá también a face a twitter y a play juegos por el caso de alguna pérdida parte se va a cambiar de correo por seguridad también porque si llega a pasar algo puede meterse con feis bueno aclarado eso les voy a mostrar que si tocan acá se desvinculan y si vuelven a tocar les aparece los correos que tiene nuevos que no están siendo un uso en la yapser a uno nuevo y no pueden vincular o al mismo que tenía entonces esa sería la primer parte aquí vinculamos cuentas es a la primera parte bueno en la opción de backup podríamos recuperar nuestra cuenta entonces en el primer en la primer casilla está que esté marcando vamos a agregar el correo de recuperación donde queremos que nos lleguen los datos en caso de que se pierda la cuenta en la segunda sería para remover para recuperar la cuenta aquí sería donde podríamos recuperar la cuenta metiendo el correo que habíamos metido aquí arriba en caso se pierda y aquí sería para quitarlo porque aclarado esto esto es el backup ahora transferencia de código aquí es para transferirle la cuenta a otra persona para que él pueda ingresar a tu cuenta entonces aquí lo que vamos a crear es un código nuevo aquí lo volvemos a escribir el código de arriba y le vamos a generar el código y nos va a tirar un serial entonces le vamos a pasar a algo nuestro amigo ese serial y la contraseña que hemos puesto acá esto sería para transferir cuentas ok en este apartado vamos a poder iniciar sesión con la cuenta que elegimos de aquí arriba y si un caso no la tenemos y un amigo vino y nos pasó su cuenta por medio de facebook twitter o transferencia de código play juegos vamos a seleccionar digamos que él nos dio nuestro correo el correo del perdón y su contraseña entonces nos va a aparecer aquí pero ya tenemos que haber ingresado su correo electrónico en el dispositivo una vez no hayamos ingresado nos va a aparecer aquí una vez ingresado solamente tocamos acá buscamos el correo electrónico entre los que tenemos y le damos continuar una vez haigamos de entrada ya nos van a aparecer acá queremos tener varios perfiles en un solo correo solo tocamos y seleccionamos en este de crear y ya nos va a estar apareciendo vamos a iniciar un nuevo perfil desde cero pero yo no les recomiendo que tengan varias cuentas en un solo correo mejor que las sean apartadas en diferentes correos ya que si ustedes en el futuro deseen vender su cuenta pueden vender que tengo una cuenta en newland tengo otra en red bull otra en misca ok individualmente las podrían vender pero si las tienen todas en un solo correo van a tener que vender todas sus cuentas entonces es un error que todo el mundo comete es un pequeño tip espero les sirva entonces aquí podrían crear varios perfiles dentro de su mismo correo esto va a ser solamente en su correo que está vinculado ahora ustedes como ven aquí yo tengo estos perfiles ahora si quisiera meterme en otro perfil solamente tocaría aquí tocaría acá metería en este otro perfil y ahora tocó acá y ahora me van a aparecer otros ahorita no me aparecen porque resulta que no se actualiza bien el juego entonces tenemos que tocar acá de bloquear y nos va a tirar el error nos va a tirar el error y nos va a sacar el inicio otra vez ahora vamos a tocar aquí y ahora ven que si nos aparece la nueva cuenta entonces eso sería mucho espero les sirva al vídeo si les quedó alguna duda no ven y escriben en comentarios ya saben cómo pueden apoyarme cada la y significa que les gusta mi contenido suscríbase en comenten y denle like al vídeo muchas gracias guapos pero les sirva mucho bye bye eso sería todo y